en mi casa. ¿Qué pasó? No, no me acuerdo. Creo que el domingo hubo algo, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿El sábado? Una entrevista muy... Ah, vos decís... No me acuerdo. Hubo mucho... El sábado a la tarde, ¿no? El sábado era el de Luis con Sergio Más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buen día, Luis. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? Espera, espera, un segundito. Estamos con el tema del sábado. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, 9.50 en todo el país. Un clima agradable. No estamos en el observador, ¿eh? Chicos, por favor. Es un clima muy agradable, ¿eh? Buen lunes para todos. Nos maneja el pase. Una entrevista. Muy bien. Te estás disfrutando, ¿eh? ¿Qué cosa? Sí, sí, sí. Como perdió Boca. Ah, Boca, eso era. Aguante Fluminense. Yo lo grité. Yo como argentino quería que le vayas a la boca. Muy bien, Kennedy. Kennedy, qué... Tremendo, ¿eh? ¿Qué le pasó? Tranquilo, Luis. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Drop pack. Directo. Era un fin de semana para estar con Argentina contra Brasil. Claro. Grande, los gladiadores. Los gladiadores. Yo estuve con los gladiadores. Claro, la final del campo. La final del campo. Ah, de campo. Sorpresa. Argentina, Moralla de Oro. Moralla de Oro, los Panamericanos. No, la verdad que estoy medio... Un equipo argentino. Medio triste. Con lo de Boca yo quería que le vaya bien. Y bueno, debe ser por eso que estoy un poquito... No te da muy creíble, te cuento. No, no, pero... Se trató de ser más convincente. Está como Maza ayer. Vos me preguntaste por qué no escucho y hubo mucho griterío en mi casa, ¿viste? Entonces, nada. Nada, mal. ¿Y por qué gritan? Y gritaron los goles de Boca, supongo. Es un desahogo. Es un desahogo. A ver, Luis, ¿cómo le preguntarías? Luis, a Jonathan Biale, si él quería que gane Boca o River. Perdón, Fluminense. Fluminense, ¿no? Bueno, me... ¿Por quién hinchaste el sábado? No me mientas. Por Fluminense. Muy bien. Pero si yo te escuché el viernes decir que eras hinchada por el equipo argentino. No, siempre por Argentina. Siempre por Argentina. Más panqueques que no se consigue. Mirá, mirá, mirá. Estás como Maza. Siempre Maza. Este está como Sergio Maza. ¿No debería renunciar ya? ¿Quién? ¿Juan Román Riquelme? Bueno, pero renunció. Renunció el técnico de Boca. Llegó a la final. No es suficiente. Llegó a la final. Transformó al club. A Chiquito Romero le tienen que hacer... ¿Sabés quién es? Me parece que estaba contento. Mauricio Macri. El fin de semana. ¿Por qué vamos a estar contento si de Boca? No, eso no es así. Es más, me dicen que se va a presentar como candidato a vicepresidente a partir de la derrota de Boca. Yo, bueno, no sé. Tiene mucha hidratría Riquelme en Boca. Es muy difícil sacarlo de ahí, me parece. Más allá de un resultado deportivo, hay cosas que exceden. Bueno, pero hay el tan de Macri-Miley. Teóricamente. No es así. Ahí es lo que dijo Javier. Javier Milei dijo que vuelve a la cancha de Boca si se va Riquelme, Javier. ¿O no es así? Sí, o sea, digamos, si se va el populismo de Boca, volveremos. ¿Lo notaste mucho más tranquilo a Javier en estos días? No lo vi ayer. Ayer estuvo con Del Río. Pasa que yo a esa hora ya... Ya claro, hay que cansar. Vos porque no madrugás. No, no, no. Y aparte quedé tan exaltado con el reportaje anterior que apagué todo. Ya no daba para más. ¿No te gustó? A mí me gustó. Sí, no digo que nos gustó. Fue un... Intenso. Una cosa intensa, ¿no? Sí, sí. Luis, un poquito lo volviste loco a Sergio. ¿Por qué? ¿Datos? Simplemente datos. Pusiste el dibujito de la inflación con la carita. Fuiste el que duplicaste la inflación. Fuiste el que quintuplicaste el dólar. Fuiste... Bueno, pasó. Los precios, claro. Habían arrancado tratándose de usted. A mí me llamó la atención. Viste que arrancaron tratándose de usted y terminar. Me llamó la atención un aspecto, si me permiten, en el comentario. Sí, claro. En un momento Majul le pregunta por la inflación. Que era una pregunta central del reportaje. Y le muestra un cuadro, ¿no? Sí, el cuadro. Con la carita. La montaña rusa. La montaña rusa. Que además, si vos mirabas ese cuadro, era muy ilustrativo. Porque veías el modo brutal en el que la inflación sube sobre el final del gráfico que Majul presentaba. Pero Luis le hizo la pregunta y dio la respuesta al mismo tiempo. Claro. Bueno, Luis es así. Es así, Luis. Sos el responsable de este presente de porón. Pero Majul le hace la pregunta. Y yo lo estuteo, ¿eh? Inmediatamente dice, bueno, fue la sequía. Es que Luis te pregunte. Ah, ya sé. La sequía, la pandemia. Ah, pero Macri. Lo que tenés, Luis, es que sos muy ansioso. Yo lo que hubiera dicho es... Lo interrumpías todo el tiempo. Preguntarle y hacer silencio para que el tipo responda. Ah, porque si vos le ofrecés la pregunta y la respuesta, ¿qué hizo Majul? No, porque siempre... Digo, por supuesto. Siempre te dice con otra cosa, ¿viste? No, esto es que... A los tobillos, directamente. Sí, a los tobillos. ¿Pero te rompe al revés? No, a los tobillos, a los tobillos. El grafiquito es muy lindo, ¿eh? La carita. Toda esa explicación sobre que el reportaje era tan difícil, ¿no es cierto? La verdad es que fue una emboscada. Ay, no, 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 pero lloré, no lloré, no lloré, flaco. Estaban todas picadas. Él extrañaba hace cinco años. No, no sé. ¿A dónde fue la emboscada? A Miré no le haces esas preguntas. Claro. Una emboscada, ¿te parece? Yo vi las notas, Marce, y la verdad es que... ¿Marce? Sí, sí. ¿De cuándo, Marce? ¿Cuál es el problema? No. Como con Luis. A ver, en privado nos tuteamos, pero bueno, con respeto siempre. La verdad es que me parece grave que este muchacho a mi ley le perdona todo y de golpe a mí me ataca. ¿Por qué? ¿Y qué te importa? No, bueno. ¿Y dónde está lo importante de eso? ¿Dónde está el periodismo? Momento. Pregunto. Desde el punto de vista del futuro de la Argentina. Sí. ¿Qué importa? Claro. Baja la inflación, hermano. Ocupate. ¿Qué tiene de relevante que un periodista sea más amigable o le pregunte menos uno al otro? ¿Dónde está lo importante? Además, los resultados electorales. Yo pensaría en el futuro, pero bueno. ¡Uy! Pará, pará. ¡Qué magio! Eso es una amenaza. Suena como una amenaza. ¡Rotum! Sergio. ¡Nada de encubierta! Esta mañana presentamos una nueva teoría sobre la relación de Massa con el kirchnerismo. ¿Viste que ayer fue un motivo de discusión con Luis Majur? Sí, sí, sí. Si Massa tiene o no tiene detrás al kirchnerismo, ¿no? Claro. Y si efectivamente es, como dijo, como se llama, como dijo Chiaretti, el gobierno kirchnerista de Sergio Massa. El gobierno kirchnerista. Y por supuesto todos suponemos que detrás de Massa hay un acuerdo con el kirchnerismo que por supuesto tendrá dificultades para irse. Para mí se procuró una idea que es más interesante todavía, menos para discutir, que es con independencia de la vigencia o no del kirchnerismo detrás de Massa, Massa es un nuevo kirchner, ¿no? Absolutamente. Te escuché y coincido, es peor, es peor. Massa está de Massa. Massa es más autoritario, Massa... Ayer quedó demostrado en esta nota. Él muestra rasgos, ¿viste? Muy violentos. Muestra rasgos intolerantes y autocráticos, y como yo le doy mucha importancia a los detalles, en la vida están los detalles. Absolutamente, como hablamos el otro día. Esos detalles sugieren un Massa muy kirchnerizado, con independencia del papel de los kirchneres en su gobierno. Por eso coincido, ya es viejo el análisis de si Massa es kirchnerista o no. Hablemos de Massa. Claro, obvio. Y Massa tiene muchos rasgos de Néstor, ¿no? Del primer Néstor al que hostigaba a Leo Míndez, a Leo Esperi. ¿Vos de qué medio sos? Su irritación con las preguntas es muy elocuente. En un momento le molestó, Luis, que movieras la cabecita, ¿no? Vos se ve que movías... No sé si tenés ese fragmento. Moviste un poquito la cabecita y dijo, ¿qué mueves la cabecita? Ahí tiene razón. Yo no noté nada extraño. ¿Tenés eso? Afirmando yo. Sí, nada, porque decías como que le preguntabas y... Yo creo que, si fuera el productor de la nación del programa, diría lo siguiente. Nico Luces. Primero lo ataría. ¿A Massa? No, no, a Macul. Lo ataría a la silla. ¿Pero por qué? Deja que se mueva. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, Luis? Escuchemos lo que pasó. Mirá, mirá, escuchá. Había 12.360 millones de dólares de vencimientos de la deuda que tomó Macri, esa que el propio FMI iba a investigar ahora. Sí, no me haga así porque sí. Perfecto. No, bueno, pero si me hace así con la cabecita, si lo que quiere es ponerme nervioso, no lo va a lograr, Luis. Pero, Sergio, le estoy... La verdad es que si hay algo que tengo es una paz enorme. No, ¿cómo le voy a hacer la cabecita? Le estoy diciendo... Lo que le pido es que sea respetuoso. Pero soy respetuoso, le estoy siguiendo la conversación. Bien. Al contrario. Fíjate cómo lo traiciona el inconsciente que dice, soy respetuoso. ¿Soy respetuoso? Soy respetuoso. No dijo y respetó. Soy respetuoso. ¿Pero qué le molesta que mueva la cabecita? No entiendo. Y bueno... ¿Qué? ¿No puede mover? ¿Lo querés cachetear? ¿Cómo, Sergio? No es que estabas con una paz. No es que estabas con una paz. Que Luis ofrezca una respuesta y luego va a hacer una pregunta. Eso me parece muy importante. Por supuesto. Bueno, eso sí. Es un poco ansioso. Luis, eso lo tenés que moderar un poco. Tenés que dejar que responda el otro. Pero, a ver, los datos están ahí. No. Una inflación que explota. 130%. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Tenés razón. Primero que es más de 130%. Sí. Segundo que no podés ofrecer la respuesta que le beneficia al... Al 30%. Bueno, a veces... Dejalo... Vos pregúntale y dejalo que conteste. No, no, no. Igual estuviste bien. ¿No sabiste que no hice nada? Al final, al final todos te pegan a vos, Luis. No, igual a mí me gustó. Al final es que quedó como un ángel. No muevas la cabecita, eh. Quédate quieto. Quédate quieto. No, no, no puedo. ¿Vos sos candidato a algo, Luis? No. Se pasa mostrándose como Gandhi, digamos. Sí, pero mentira. Era... Ahí te das cuenta que no. No, estaba muy nervioso. Sí, sí, sí. Pero bueno. Víctor Hugo, ¿qué le pareció la entrevista de Majula? Vomitiva. No. ¿Por qué? Lamentable. ¿Por qué todo esto? Que baile le dio Sergio Massa al periodista de La Nación. Están durmáticos. ¿Qué le pasa a la Nación? Luis Majul. ¿Qué? Ojalá Esmeralda Mitre tome el control de ese canal de una vez por todas y para siempre. Vamos, Esmeralda. Guarda con Esmeralda porque está re caliente contestando tuite. Perdón. Lavate la boca antes de hablar de mi jefa, eh. Esmeralda Mitre. Le mando un gran beso a Esmeralda. Está enojada con Guadalupe Vázquez. Cualquier cosa te paso a mi teléfono, Esmeralda, y nos sentamos a tomar un café. Porque ahora está tomando el mando, Marcelo. No sé si es. Así es. Está tomando el mando. Sí, sí, sí. Está tomando. Yo estuve conversando el otro día con autoridades de esa compañía y no me pareció... No estaba presente, por lo menos. Está Saguir, Saguir. Si no, Esmeralda Mitre, con cualquiera... Me gusta igual la prudencia, la prudencia. No le parece un café. Cualquiera estamos bien nosotros. Yo comparto muchas cosas con Fernández Saguir y con la Nación. Yo también. Yo también. En la academia de periodismo. Y con Esmeralda también. En la vida privada, tuve varios encuentros con él en los últimos tiempos y ahí estaba él solito. Y Esmeralda, ¿no? Yo no lo vi. ¿Vos, Johnny, te has juntado con ella? El que quiera venir, yo... Sin ningún problema. Si quiere venir Esmeralda, va a ser bienvenida. No hay ningún problema. Pero Fernández también. Fernández es un fenómeno. Y Julio. Y Luis. Es más, lo vi a Julio también. Luis, una cuestión de unidad nacional. Absolutamente. Qué arrastrado. Qué vergüenza. ¿Por qué no le gustó la entrevista? Un canal de unidad nacional. Víctor Hugo. Estaba guionada por Mauricio Macri. Oh. Oh, casualidad. Después de esa entrevista salió a tuitear Mauricio Macri. Ah. Uno más dos es cuatro. Está clarísimo. Señores y señores. ¿Qué está clarísimo? Que Mauricio Macri le dictaba las preguntas vía cucaracha a otra. Idem. ¿Cómo le voy a decir? Porque, a ver, ministro Hugo, uno puede tener un punto de vista sobre las cosas. No hace falta decirle a la gente cucaracha, vomitivo. Todos son términos que hastían. Ah, claro. Solamente ellos pueden insultar. Vos te tomaste el tiempo de ver 24 horas la programación de La Nación Más. Son insultos desde la mañana hasta la noche. Todo el tiempo improperios. El odio, el odio. El odio permanente con que envenenan a la audiencia. Envenenan. En ese caso, en ese caso, en ese caso, en ese caso, Víctor Hugo, el odio es mutuo. En ese caso. Pero el odio nuestro vale. El odio de ellos no. Mire, Johnny, soy capaz de... Vos me ves que odio. Un pan de Dios, este chico que va a odiar a alguien. Gran titular para página 12. Mauricio Macri se queda con La Nación si llega a ganar Javier Milei. Se queda con El Canal y con La Nación. Ah, con La Nación del país. Gran titular sería. No permitamos eso. Estamos a tiempo. El gato silvestre está de acuerdo con esto. ¿Cómo vio el gato en la entrevista? Con este análisis. Ah, claro. ¿Cómo la hubiera hecho? Claro, a ver qué pregunta le hubiera hecho a Massa. Sergio Massa, ¿cómo hizo para que el dólar este viernes solo llegue a 9.25? ¡Felicitaciones! Pero medio... ¿El hashtag cuál sería, gato? El hashtag Massa contra la ultraderecha. Muy bien. Por supuesto. ¿Por qué chupamedia? Chupamedia son tus notas, Patricia Bullrich. Jonathan Viale. No, esperá, esperá. No se pongan. Pará un poquito. Están todos sobrevivientes. Están exaltados todos. Están todos sobrevivientes. Ah, mirá. Y lo del grafiquito estuvo de más. Pero qué bien que lo pusiste, ¿no? ¿Qué grafiquito? Ese que decís vos. Es importantísimo ese grafiquito. ¿Verdad? Pero con la carita de Sergio. Hacía falta la carita. Muy bueno. Y que subo así. Un poco de molinete. Era muy farce. Se sarpar. Y en un momento le dijiste algo así, pero ¿qué estás viendo? ¿Sos candidato o te gusta ver mis entrevistas, no? ¿Me ves todo? Dice, no, pero te vi entero el programa de las me pasas. Bueno. Es fanático, capaz. Bueno, vieron recién que la nombraban a Patricia, vieron que fue tapa de personajes del año. Fue la única que Bullrich estuvo entre los 100 personajes de revista Gente. Invitaron en realidad a los tres candidatos, a Massa, a Milley y a Patricia. ¿Y solo fue Patricia? Sí, aceptó, posó. Me dijeron que sacó muchas selfies. Mirá, no sabía que había. Massa, Massa, vos te la perdiste. ¿Sí? Sí. No, estuve a full ahí. Me saqué fotos con todos y bueno, se la perdieron, les dije. Claro. ¿Y qué te decía la gente? Y bueno. ¿Se botete? Suerte. Vamos con el peluca. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Bueno, ayer también estuvo Patricia. Ayer estuvo con José. Massa, ¿sabés por qué vos no fuiste a esa foto de tapa? Porque vos no sos gente. Mirá. ¡Opa! Qué jugada, Patricia, ¿eh? Yo alguna vez he ido a esa foto. ¿La de los personajes? Sí, varias veces. Pero después dije una buena. ¿Por qué? ¿Qué lindo. No, qué lindo. Tenés que pararte ahí a posar hasta que tenés la foto. Que te ponen ahí y ya tenés que hacer. ¿Te cuento cómo es? No, no, no. A mi papá lo invitaron. Llegás. Llegás y hay una... Varia vez. Primero hay una sesión fotográfica, ¿no? Sí. Individual, ¿no? Ah, y después te agregan... Esperá. No, 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 no. Son fotos para... Para adentro porque te ponen adentro de la revista. Explican, ponéle la foto de Marcelo y explican por qué fue personaje. Nada más, es una foto individual. Si vas con alguien, te sacan foto con alguien. Bueno, tampoco someterte, Marcelo. Y para mí es un sometimiento. Después hay una comida, una especie de cóctel... Una bandejeada, digamos. No, 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 no. Es una... Un agapé. Una cosa muy bien hecha. Y después viene la cuestión de las fotos, que hay unas gradas. Sí. Y está todo estudiado, donde va cada uno, ¿no? Ah, muy bien, bien organizado. Entonces hay un conjunto de fotógrafos en frente del grupo de gente convocada como profesores del año y que están en escaleras, colgados del techo, que están... Y te van gritando. En grúas. En grúas y demás, te van gritando. ¡Eh, sonrían, eh, aplaudan, eh, eh, eh! Te van levantando el ánimo. Exactamente, muy bien. Y eso dura como hasta las 12 de la noche una de la marrúas. Larguísimo, largo, largo. ¿Te acordás al lado de quiénes te pusieron? Yo no sé, salí muchas veces, no me acuerdo. A ver. Para mí de alguna te acordás. No, a ver. Porque eso es un garrón, ¿viste? Algunos no quieren al lado de una persona. No, yo no le doy problema, no. Con la nata. No, no sé. Sí, seguramente, pero no. Claro. Pero... Jorge, ¿vos no estabas ahí en los personajes del año con él? Pues, ¿sabes? Que no me acuerdo. Oh, en ahí se puede ver. Bueno. Puede ser. El asunto está en quiénes son los personajes del año. Claro. ¿No? Y son los más famosos, los más... No, es un criterio rari. ¿Rari? Rari. Rari, muy rari. Hay que elegir, ¿viste? Entonces, un día dije, no, esta etapa del personaje del año está terminada para mí y la última vez que me invitaron no fui. ¿Y con qué criterio eligen? A qué sé yo, no sé. Y, bueno, hiciste como mi ley. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué no fuiste, Javier, a la...? No tenías cosas más importantes para hacer. ¿Mirá? Sí. Estoy en una campaña ahora, Willy. No sé si te enteraste. No, no, no. Es que no sé, porque dicen... Dicen que te... Justamente, dicen que te están eclipsando en la campaña, Javier. No. Que te pidieron que te... Yo no lo siento así, digamos. O sea, yo lo siento como un apoyo incondicional, nada más. Claro. Están todos como sedados, ¿no? Y están... No todos. Hay una exaltación por momentos y por momentos una sedación. Están empezando cada palabra que dicen. O sea, yo estoy más sedado. Debería haberlo eso, o sea, digamos. Claro. Está buscando el voto Mabel, ¿no? Que es el voto que le falta a él. No, no. El voto moderado. El voto moderado. El voto Mabel es el voto de las señoras que votaron a Bullrich. Ah, ese lo tiene, Johnny. No, no lo tiene. No. ¿A quién van a votar? Ese es el voto que más le está costando, ¿no? Te digo, me lo contaron el fin de semana. Sí, sí, sí. Le falta penetrar en el voto de las señoras grandes. Ah, mirá. Que no les gusta Millet y que les genera rechazo. ¿Y les gusta más masa? Bueno, pero pueden votar en blanco también. Es un problema. Por eso fueron el fin de semana juntitos y todo eso. Y se los va a empezar a ver cada vez más juntos a Patricia con Millet. A lo mejor se ponen de novios. No, no. Estaba Fátima ayer. Ayer estaba Fátima. Está impecable. El noviado con Fátima fue de un día para otro. Se va a la estratega de campaña, ¿no? Sí. Suponete. ¿Todo bien con Fátima o...? No, también con Fátima. Ayer estuvimos en el programa de José del Río. Ayer estaba. Sí, sí. Un romance entre Patricia Bullrich y Javier Millet. Es extraordinario. Aunque no sea cierto. Es extraordinario. ¿Cuántos romances inventan que no son ciertos, Maite? Sí, a veces salen cosas que no son. De hecho, los separaron hace poco a Millet y a Fátima. Sería... A ellos lo desmintieron, por supuesto. Sí, ellos lo desmintieron. Sería muy explosivo que se imaginan una foto de ellos cenando, por ejemplo, que los capte un lente de lejos así. Sí, bueno, intentando discutir el futuro del país. Esas fotos de lejos a mí me vuelven locas. Y a la luz de unas velas. Están súper arregladas esas fotos. Estaban discutiendo el futuro del país y encontraron que había más coincidencias que diferencias. La disputa es un poquito más difícil de explicar, tenía que ser, Maite. Porque una cena no explica nada, porque obviamente son personas que pueden estar trabajando. Marcelo, acabo de encontrar una de las tapas. No, no, no. No sabés a quién tenés al lado. Te morís. Con este dato te morís. A ver, a ver, a ver. ¿Sabés quién está aplaudiendo? Así, porque viste que te hacen aplaudir simultáneamente. ¿Al lado tuyo? ¿Quién? Sergio Tomás Massa. ¡No! No, me caigo de él. No lo puedo creer. Por eso no te acordaba. Tenías el dato. Lo tenías bloqueado. No, 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 no me acordaba. Lo sabía, por eso lo tenías. Entre Vero Lozano y Sergio Massa. Mirá. No. Sos vos ese. Mirá, mirá, mirá. Y Macri. Y Macri. Ah, y Macri, también muy cerca. Y abajo está Moria, Flor de la B y atrás tenés Aguido Casca. Mirá. Me vuelvo lo... Ahora todo, mirá cómo quedaron. Ella es Vero Lozano. Ella quiere decirse. No, porque no se ve con mucha definición. Ah, ok, ok. Pegaditos estamos, ¿eh? Qué linda época esa. ¿De qué año es Maite eso? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué masa era? Te juro que no me acordaba de esa época. Hay que ver si era un masa kinerista, antikinerista, estualdista, liberal. ¿De qué año? Vamos a hablar, no me aparece la... Eh, 2013. Era un masa antikinerista. Sin ver el naif. Masa antikinerista. Era 2013. Era tu época frente al Renovador. La de Marcelo también, ¿eh? ¿Qué? Fue justo cuando te cambiaste, 2013. ¿Eh? ¿Qué de qué? No, no, para, 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 para. ¡Oh, qué sé, 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 sé. Yo no me cambié, me cambiaron a la fuerza. Porque a mí me echaron a patadas. A mí también. Tus amigos me echaron a patadas. A mí también. A mí también. ¿Perdón? A mí también. Ah, vos te fuiste. Vos te fuiste y volviste. Que es la fuerza que es la fuerza que hoy me está acompañando a la presidencia. Vos te fuiste y volviste. Sí. A mí me echaron. No, bueno, lo licenciaron. Era jefe de gabinete y lo sacaron de la jefatura de gabinete. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, me echaron de una radio y fui a Radio Mitre. Escucháte lo que te digo, ¿no? Tus amigos. Radio Mitre amablemente me convocó. Yo estaba desempleado. Sí. Tranquilamente. Si yo volví, vos podés volver. ¿A dónde? Si él nunca fue. No, bueno. Él nunca fue. ¿Está bien? A la tapa de gente, Ciso. No digo nada. Mirá qué foto. ¿Cómo te gustaría volver a ser ese Sergio? Es bueno. Y está tratando, ¿no? Está tratando. Bueno, hay que saludar al señor Carlos Pañi. Carlos Pañi, otro que tiene que ir a la tapa de gente. Hoy, hoy, hoy. Hoy hay mucho para hablar, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día. Voy a tener que limpiar el estudio porque hay mucho nervio en la nación. Quedó muy bravo eso. En la nación, yo no estoy nervioso. Quedó muy bravo. Hay gente que está nerviosa. No, pero quedó como el estudio. Yo fui el rodilla. Sí, sí. Muy bien. ¿Y hay mala energía? No, no, no. Es que es el mismo estudio de todos. De todos, sí. Exacto. Oh, mamita. Un palo santo hace falta ahí. No, pero en el caso de Carlos hay otra escenografía. Es el único programa que sale con otra escenografía. Sí, está muy blanco. El único caso. Claro. Es el mismo estudio. Una vez que no jocarlo por este chino. Es el mismo estudio. Es el mismo estudio. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Ustedes tienen programas todos los días. Sí, sí. Además, perdón. No se puede hacer muchos cambios todo el tiempo. No, hay algunos programas que salen desde... Todo el tiempo barro, barro, barro. Tengo que llegar con el lampazo porque es barro. Y vos sos el que ilumina un poquito. Un poco de periodismo. Claro, sí, claro. Demasiado barro. La figura. El que limpia. Sí. Con whisky limpio. Así es. Bueno, muchísimas gracias al amigo Mario Fama que dice, Carlos, te mando un chiste ideal para hoy, lunes, el pase. El hombre está en el supermercado en la cola de la caja esperando pagar. Detrás de él se ubica una rubia espectacular. Remera corta. Shorts ajustados. Cuidado. La sorpresa del hombre es total cuando la chica le sonríe y más aún cuando le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Nos conocemos? Claro. Le dice, sos el padre de uno de mis hijos. El hombre empalidece y trata de recordar las veces que le fue infiel a la esposa. Entonces le dice, ay, Dios mío, vos sos una de las dos strippers de la fiesta de la oficina hace tres años que después terminó una orgía brutal. Nosotros, claro, hicimos el amor sobre una mesa de pool mientras todos mis amigos miraban y aplaudían. Mientras tu compañera me pegaba con un látigo en la cara. No, no, ¿cuánto daste? No recuerdo. No me digas que quedaste embarazada. Y la chica mirándolo fríamente a los ojos le dice, no, boludo, soy la maestra de jardín de tu hijo. No. Ya, Marín, mi, no deseamos que confusiones, sabrás porque te amo. Respira hondo. Llenate de lo que te hace bien. Cambia el aire como este pase que auspició Medife. La cobertura médica que te da un respiro con los mejores planes a la medida de tus necesidades. Los profesionales más destacados y las clínicas y sanatorios más importantes del país. Medife. Llenate de vida. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.